El presidente dice que el profesor de la ANTA ha realizado la violencia, la violencia y la política. El profesor de la ANTA renuncia a la violencia, la violencia y la violencia. El profesor de la ANTA renuncia a la violencia, la violencia y la violencia. El profesor de la ANTA renuncia a la violencia, la violencia y la violencia. El profesor de la ANTA renuncia a la violencia. El profesor de la ANTA renuncia a la violencia. El profesor de la ANTA renuncia a la violencia. El profesor de la ANTA renuncia a la violencia. El profesor de la ANTA renuncia a la violencia. El profesor de la ANTA renuncia a la violencia. Gracias por ver el video.